¡Buen día, Judi! ¿Dónde está? ¡Tigresa! ¡Concierto al Paz! ¡Papi! ¡Judí, Dios mío! ¡Arrcame, Ramón! ¡Tú estás mal! ¡Pues! ¡Buenas! Ven a un cortecito siempre, siempre, siempre. ¡Tanto la violencia y yo! ¡Que atienden! ¡Buenas! ¡Chinito! ¿Qué haces? ¡Chinito! Este es mi spa, peluquería y barbería. Manicur, pedicur, tinte, ondulaciones y hasta barbería. ¡Ahí está mi barbera! ¡Ahí está mi barbera! ¡Sí! ¿Qué más? ¿Y la yapa? ¡Este es la yapa, Chinito! Cuando quieres comprar un vestido, una ropita de animapil para tu hermanito, ¡vienes acá! ¡Acá tengo! O sea, tiene su atelier en el spa, la tiene muy bien atendido. Pero, May, me jala por el rabillo de loco. O sea, son maniquíes. Con tus trajes de tigres, ¿qué hacen ahí? Los estoy rematando. El primer vestuario que usé es uno de ellos por primera vez como tigresa. Eso lo vendo al mejor postor. ¡Dios mío! Esos trajes deben de tener mito, leyenda, historia. Al mejor postor. ¡Dios mío! ¡Y de cuántos reconocimientos! Así es, Chinito. Por más de mis 25 años de trabajo artístico en el Perú y en el mundo. ¡Azú! ¿Y ahorita qué tenemos, mami? Hoy tenemos un concierto al paso. ¡Vámonos, Chinito! Concierto al paso, ¿qué fue así? ¿Concierto al paso? ¡Ay, Dios mío! ¡Me he perdido! La tigresa me ha dicho Avenida Metropolitana, estamos bien. Pero concierto al paso para mis caseros. Dios mío, no la veo. Ya la perdí, ayudí. ¿Dónde está, tigresa? Concierto al paso. ¡Papi, papi, papi! ¡Dios mío! ¡Márcame, Ramón! Tú estás en la fuesta en Snacky Broadway. ¡Cuéntame, mami! Estoy en mi concierto al paso. En mi camioneta. ¿Qué tal? En mi sombrilla. Y mi trono, por supuesto. ¡Márcame el trono! ¡Viene a las piedras preciosas faros, que imagino yo! ¡Papi, pero cómo empieza el show! ¡No, yo no quiero show! ¡Música, maestro! ¡Música! ¿El Zoom? ¿Dónde está el público? ¡Más, más, más! ¡Los faros! ¡Dios mío! ¿Qué tal la cocina? ¡La tigresa mueve masa! ¡Más, más! ¡Arriba, tigresa! Las cámaras han llegado aquí, están registrando todo y la están elevando a tarima mayor. ¡Agárrate, tigresa! ¡Agárrate! ¡Papi, qué tal la tigresa? O sea... ¡Pucha, qué tal fuerte! ¡Está como quinceañera! ¿Qué tal el concierto de la tigresa? ¡Para ella ha sido mi promoción! ¡Dios mío! ¡Encontramos a la promo de la tigresa! ¡Tigresa! ¡Tigresa! ¡Qué siente el cariño irrespetable! ¡Mami! ¡Ahora con broche de oro! ¿Qué te mitas ha sorprendido a tu público? ¡Chinito, quiero bajar para cantar el tema nuevo que voy a cerrar con un broche de oro! ¡Y ahora sí, tigresa! ¡Y ya he visto, chinito, con quién quiero estrenarlo! ¡Con quién, con quién! ¡Por allá! ¡Allá está un chico guapo! ¡Bruceado! ¡Jornido! ¡Tiene todo! ¡Tiene todo! ¡Se llama Cose Rato desde arriba, no más rato! ¡Tú me volví! 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 ¡O sea, tu bailarín, tu nuevo acompañante! ¡Me pareció fantástico! ¿Me puedes invitar un juguito por allá? ¡Y ahí me das tu WhatsApp! ¡Ay, tu WhatsApp! ¡Perdón! ¡Gracias! ¡Tú! ¡Gracias! Gracias por ver el video.